Hoy vamos a hacer la casa más fea que haya existido en Tokalive. Y antes de comenzar, quiero mandar un saludo enorme a Eliana, a Maluyisa, a Alex y a Mari Medina. Y a todos aquellos que están viendo este video, les mando un saludo enorme también y muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hacer la casa más fea en Tokalive con la versión de pago. Y miren, justamente encontré este papel tapiz, aunque hay unos que a mí, para mi gusto, eh, para mi gusto están un poco feos. Pero bueno, vamos a poner este que está todo mayugado y también vamos a poner este piso, está todo manchado, me encanta. Y la regadera, pues no había como tal duchas que fueran feas, así que vamos a poner un simple cubo de estos, parece como si fuera una alberca. Miren la taza de baño, me encanta, está toda manchada también. Y aquí tenemos el grifo que miren, hasta tiene ahí un parche. Los voy a mover de lugar porque ya saben que me gusta mucho poner la taza de baño abajo de la ventana. Aunque yo creo que este baño, bueno, este cuarto, tiene demasiadas ventanas como para hacer un baño. Hace falta que pongamos una cortina ahí porque me acabo de dar cuenta que puse la ducha justamente frente a la ventana. Ahí todo mundo va a ver a mi personaje bañándose. Pero bueno, miren, también tenemos este cubo de basura y he puesto también algunas cosas ahí como manchadas. He puesto ese cráter en el suelo, puse una bolsa de basura también y no he encontrado como tal lámparas feas. Pero bueno, vamos a poner esta que es de color verde y miren, me encanta, me gusta. Bueno, es fea, es un baño muy feo, pero me gusta, me gusta lo feo que está quedando. Miren, este papel tapiz, por ejemplo, de florecitas, no se me hace exactamente muy hermoso. Este, bueno, este está bonito, pero podemos mayugarlo, podemos ponerle cosas así como rotas. Y tenemos esta cama. Uy, yo no me podría dormir en esa cama, miren nada más que será esa cosa verde. Y luego tenemos este mueble que está súper curioso, miren, hasta tiene ese pedazo roto. Me encanta cómo se ve, no tenemos tapetes feos, pero vamos a sustituir, igual y sustituyo los tapetes por, no sé, basura o cosas así. Venga, vamos a poner una repisa y tenemos estas como brechas, estos como desgaste en la pared. Y también tenemos una especie de grieta en el suelo, que a este le queda súper bien al ser madera. Pero bueno, vamos a poner también el negro y vamos a manchar todo esto. Uy, ustedes dormirían en esta habitación. A ver, yo si me regalan una casa que estuviera así de fea, ¿cómo vamos a hacer esta? Pues sí, sí, me meto a vivir y nada más, lo único que hay que hacer es limpiarla, arreglarla, pintarla, meterle muebles nuevos. Habrá seguramente que impermeabilizarla. Vaya, vaya, que es un trabajazo, pero ya les digo que si me regalan una casa así, no me quejaré, no me quejaré para nada. Estamos poniendo algunos adornos feos. Este perrito, a ver, este perrito no es feo, pero bueno, queda con este toque de la casa. Vamos a poner un cráneo y vamos a poner esas cosas que creo que son unos ojos. Y miren, tenemos una lámpara mayugada. Vamos a poner una florecita, ¿no? Un poquito de amor aquí. Y este es de Bob Esponja. Esta es la línea de Bob Esponja. No sé qué es. Es como estas cosas con las que pescan a los peces. Ahora no recuerdo el nombre. Pusimos esta caja de cartón toda mayugada. Me encanta, me encanta cómo está. Está toda llena de lodo ahí por un lado. Vamos a poner estas cartas feas, papeles. Y miren la habitación. A ver, tampoco quedó tan horrible. Vamos a ponerle un poco de polvo. Y vamos a poner basura. Vamos a poner mucha basura. Miren nada más. Así quedó la habitación más fea. Vamos ahora con la cocina. Y voy a utilizar otra vez este papel tapiz y este suelo que me encantan. Me gustan muchísimo. Están todos agrietados y a saber de qué son esas manchas. También tenemos, uy, esta nevera. Ya me la imagino por dentro. Ni siquiera la voy a abrir. Y hablando de neveras, de refrigeradores. Pues fíjense que una de mis verduras favoritas de toda la vida es el brócoli. Hay gente que no le gusta el brócoli. Pero les juro que a mí me encanta, me encanta el brócoli. Y bueno, pues resulta que me compré un brócoli y pues me lo comí, ¿no? Y dejé la mitad, o sea, me comí la mitad. Y la otra mitad la dejé ahí en la nevera. Chicos y chicas, pero qué peste, Dios mío. Cuando abrí la nevera estaba todo, o sea, olía horrible, horrible. Nada más le faltaba que salieran justamente las manchas que vemos aquí. Porque en serio, el brócoli estaba como nuevo. Pero claro, el brócoli tiene un olor súper fuerte. Y toda mi cocina se apestó. Y huele muy curioso el brócoli. Bueno, vamos a seguir aquí con nuestra cocina. Uy, esta cocina es un poco antihigiénica. Y creo que no podríamos cocinar aquí. Le voy a poner un poco de adornos. Eh, la fotografía de calamardo guapo. Eh, no es una fotografía fea. Lo que pasa es que pues quiero ponerle algo así medio random, medio raro. Y qué mejor que calamardo guapo. Vamos a poner también unas plantas ahí podridas. Chicos y chicas, yo soy pésima con las plantas. Y así están mis plantas de mi casa. Así, todas podridas y feas. No las riego, no me acuerdo de regarlas. No les echo abono, no les pongo al sol. Horrible, soy pésima con las plantas. Vamos a poner también estas sillitas que están rotas. Que uy, ahí alguien se sienta y se da una buena en la espalda, eh. Y miren, así quedó nuestra cocina. Hasta basura ahí en la cocina. Y vamos finalmente con la sala. Y chicos y chicas, si les está gustando este video, por favor denle un mega like. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Y compártanlo con sus amigos. Esto me ayudaría un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos ahora con la sala. Y es que no encontraba qué papel tapiz ponerle. Este amarillo es horrendo. O sea, a mí no me gusta este amarillo chillón. Que bien podría dejárselo porque el objetivo de este video es hacer una casa muy fea. Pero bueno, voy a preferir mejor ponerle este cafecito y mayugar toda la pared. Le voy a poner manchas a la pared, ranuras a la pared. Y también vamos a hacer lo mismo con el piso. Estas ranuras me encantan. Y yo no sé cuántas manchas hay ahí. Hay manchas rosadas, hay manchas verdes. Uy, esta la vamos a poner ahí. Igual es un moco o algo parecido. Y tuve la idea de hacer esta casa horrenda. Porque hace muy poco fui a visitar a una amiga que ya tenía muchos años que no la veía. Y bueno, sorprendentemente su casa estaba súper limpia. Pero es que cuando yo conocí a esta amiga, su casa era horrenda, chicos y chicas. Éramos estudiantes y uy, no, no, no. Tenía ella un perrito. Y el perrito pues hacía sus necesidades por toda la casa. Entonces, ¿ven las paredes ahorita cómo están llenas como de manchas? Bueno, pues así tenía mi amiga las paredes, chicos y chicas. No es broma. Tenía paredes así todas manchadas por el pipí del perrito. Había moscas. Había ratones en la parte de afuera donde estaba como la parte de lavandería. ¡Oh, no! ¡Horrendo, horrendo! También había ropa por toda la casa. Ropa en el baño, ropa en la recámara, ropa en la sala. Había maquillaje por todos lados. En el baño había vasos, vasos para tomar agua. Era impresionante la casa de mi amiga. Yo no podría vivir en esa casa. Yo no soy una maniática de la limpieza. Debo reconocer que soy desordenada. Pero al final limpio mi casa, chicos y chicas. Ustedes déjenme en los comentarios si son personas. Así que necesitan que todo esté súper limpio. Así reluciente. Yo no soy de esas personas. O si eres desordenado o desordenada. De esos que dejan los calcetines donde sea. Chicos y chicas, vamos a hacer el tour. Miren nada más. Así quedó nuestro baño. Y esta es la habitación. A ver, con todo y esto que se ve un poco feo. Se ve medio acogedora. Uy, la cocina. Yo ahí no cocinaría. Y aquí tenemos la sala. Espero que les haya gustado un montón este video. Denle like. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Y compártanlo con sus amigos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.